La naturaleza se manifiesta en diferentes formas y algunos de los fenómenos que pueden afectar a la población y la infraestructura generalmente vienen acompañados de agua. En algunos casos, la lluvia, caída de nieve, tormentas costeras, ciclones tropicales, marejadas ciclónicas, desbordamientos u operación de presas y otros sistemas hidrometeorológicos ocasionan inundaciones. En ocasiones, éstas se incrementan debido a las actividades realizadas por el ser humano, como la deforestación o sus afectaciones son mayores por la ubicación de viviendas en zonas bajas, cercanas a ríos o en lugares propensos a inundaciones. Estos desbordamientos temporales de los ríos hacia terrenos que normalmente están secos son la causa del desastre más común. Dentro de los diferentes tipos de inundación están las inundaciones repentinas, que en su caso consiste en un escurrimiento rápido y extremo, en una barranca o en una zona baja. Las inundaciones repentinas suelen generarse en pocos minutos o en pocas horas. Estas inundaciones generalmente ocurren cuando una corriente crece de forma súbita por la confluencia de agua en una región relativamente extensa hacia un cauce, lo que hace que aumente el flujo y ésta adquiera gran velocidad, en muchas ocasiones con carga de rocas, lodo o escombro, que arrastran todo a su paso. Algunos otros factores que intervienen para que se produzcan inundaciones son la cobertura vegetal del terreno, pues áreas montañosas o con vegetación abundante disminuyen y retrasan el flujo y también ayuda a la infiltración del agua en el suelo. Otro aspecto que es importante es la pendiente, pues cuando ésta es mayor, las corrientes son más intensas. En zonas urbanas, la impermeabilización que genera en el pavimento y con la corriente construcciones que ocupan las zonas inundables inhiben la absorción natural del terreno y depende de la capacidad de drenaje. Sin embargo, en algunos casos las inundaciones pueden predecirse, contando con vigilancia constante en la parte alta de la cuenca, modelos de pronóstico y sistemas de alertamiento temprano. Además, se llevan a cabo análisis técnicos para identificar las zonas propensas a inundarse. Los efectos que ocasiona son variados, además de poner en peligro a la población, destruyen viviendas y cultivos, provocan pérdidas de ganado, pérdidas de electricidad, perjudican tuberías de agua, irrumpen en el transporte, dañan edificios y crean deslizamientos de tierra. Por tal motivo, la Subdirección General Técnica y el Servicio Meteorológico Nacional te invitan a estar atento a los pronósticos de precipitación y de inundación que emite la Conagua y a las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil para proteger la integridad de tus seres queridos, así como consultar los atlas de inundación para tu región. Para más información visita la página oficial smn.conagua.gob.mx o la cuenta de Twitter arroba conagua guión bajo clima.